Cómo duerme el pensamiento de que no me quieres más Como hojita que va al viento, tu cariño se va, se va Como hojita que va al viento, tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente, no la puedo rescatar No me engañas, ni me mientes, tu cariño se va, se va No me engañas, ni me mientes, tu cariño se va, se va No lo puedo detener, hay el amor como nadie de ti en la vida Corotinas de veranos, que en mis manos se va, se va Quien pudiera lograr el poder de tener al amor que se va, se va ¡Suscríbete al canal!